Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy les traigo el top 10 pueblos más bonitos de Galicia. Todo gallego, viva donde viva, tiene un pueblo y, si le preguntas, el suyo siempre será el más bonito, pero tendrá también una lista interminable de otros que son de visita obligada. Villas marineras que saben y huelen a mar, localidades de interior que resuman historia y otras en las que la naturaleza es su principal atractivo. Y por encima de todo, la gastronomía, como elemento vertebrador de la cultura, la tradición y el propio territorio. Esta selección resultó muy difícil, pero con permiso de los gallegos nos quedamos mientras tanto con esta corta lista de los 10 pueblos más bonitos de Galicia. Comencemos. 1. Ayaris, Ourense. Riqueza natural y patrimonial se dan la mano en Ayaris. Resulta igual de fácil prenderse de las callejuelas empedradas de su casco histórico, de origen medieval y declarado patrimonio artístico-cultural, como del entorno del río Arnoia y su paseo fluvial, recuperado en las últimas décadas con total respeto al medio ambiente. Este pueblo del interior de Ourense conserva la belleza que en la Edad Media lo convirtió en residencia de reyes, como Alfonso X el Sabio y ha sabido preservar en perfecto estado elementos históricos como el Puente de Vilanova, del siglo XII y explotar algunos de sus principales atractivos en forma de museo. Encontraremos museos dedicados al juguete, la moda, el cuero o el arte sacro. 2. Conbarro, Pontevedra. Los elementos más típicos de la arquitectura tradicional gallega conviven en Conbarro. Año tras año aumenta el número de visitantes a este pueblo marinero de Pollo, en Pontevedra, en el que los zorreos, cruceros y casas de piedra típicas de la arquitectura rural gallega convierten su casco histórico en un rincón mágico. Declarado Conjunto Histórico Artístico, sus más de 60 hórreos a pie de mar conforman un paisaje único, y sus estrechas callejuelas, llenas de balcones de piedra y madera, enamoran a todos los viajeros. Por si fuese poco, los bajos de sus singulares casas ofrecen una oferta gastronómica con lo mejor de la cocina gallega que completan. La experiencia. 3. Aguarda, Pontevedra. Una de las características que hacen único este pueblo del sur de Pontevedra es su colorida fachada hacia el mar, conformada por construcciones bajas, típicamente marineras, pintadas de vivos colores que crean una estampa singular, una versión gallega y reducida de la cinque terre italiana. Sin embargo, el principal reclamo de esta villa, además de su puerto pesquero, es el Castro de Santa Trega, la muestra de la cultura castreña más importante del noroeste peninsular. 20 hectáreas que fueron habitadas por más de 4.000 personas, hoy convertidas en un museo al aire libre. 4. Cambados, Pontevedra. Cuna del vino albariño, uno de los iconos de Galicia y en especial de las rías baixas, Cambados tiene un carácter noble e histórico esculpido en granito que lo convierte en todo un santuario de coquetas, plazas y calles adoquinadas. Su carácter marinero es otra de sus señas de identidad y en su día a día, es habitual ver a las mariscadoras recoger almejas en la playa o a las embarcaciones de pesca, artesanal descargar en el puerto. La Plaza de Fefiñanz, la Torre de San Sadurniño, son dos visitas obligadas y las ruinas de Santa Mariña do Pozo en lo alto de Cambados. 5. Rivadavia, Ourense. Capital de la comarca de O. Ribeiro, en Ourense, Rivadavia es mucho más que el vino que se cultiva en la zona y alcanza cada vez más fama internacional. El Castillo de los Sarmiento, el Conjunto Monumental Santo Domingo, el Santuario de Nuestra Señora del Portal y el Barrio Judío atrapan al visitante interesado por la historia, mientras que la tranquilidad de las termas de Opre Chigueiro y las pozas de melón enamoran a los amantes del turismo termal y de contacto con la naturaleza. 6. Rivadavia, Lugo. Figura en todos los rankings de los lugares con parada obligatoria en Galicia por su principal atractivo, la Playa de las Catedrales, pero este municipio del norte de Lugo tiene mucho más que ofrecer que esas impresionantes e imposibles rocas. El pueblo de Rivadavia bien merece una visita en sí mismo. Resultan imprescindibles las vistas de su ascensor panorámico sobre la ría de Rivadavia y los edificios emblemáticos de su centro histórico, desde el paso de Ibañez al modernismo ecléctico de la Torre de los Moreno o el Barrio de la India, caracterizado por las casas indianas y por albergar la mayoría de bares y restaurantes. Si se va con tiempo, es recomendable cruzar hasta Isla Pancha con dos faros, uno del siglo XIX y otro de finales del siglo XX. 7. Muros, A Coruña. En la ría de Muros y Noya, en la confluencia entre la costa Damort-Coruñesa y las rías Baixas-Pontevedresas, podríamos quedarnos con cualquiera de sus pueblos, pero, con permiso de los irreemplazables de Noya, Outes o Porto Dozón, nos decantamos por muros, fusión de costa y montaña, con el Monte Louro de fondo. Su casco histórico, declarado Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural, te atrapa entre plazas, construcciones de piedra, vellos o portales y callejuelas de curiosos nombres como Sufrimiento, Amargura o Soledad. Y, al final, todo confluye en su encantador puerto, lugar envidiable para relajarse mirando al mar. 8. Mondoñedo, Lugo. Este pueblo del interior de Lugo destaca por sus joyas arquitectónicas, herencia de su etapa como capital de la antigua provincia de Galicia, y que tienen en su Catedral Basílica de la Asunción su edificio más significativo, reconocido como Monumento Nacional y Patrimonio Mundial por la UNESCO. El Santuario de los Remedios, el Seminario, el Hospital de San Pablo y el Monasterio de Os Pico son otros de los monumentos que convierten su casco, histórico en un tesoro para descubrir y perderse, y en el que cada vez son más los peregrinos que pasan por sus calles, pues no en vano se encuentra en pleno camino norte del Camino de Santiago, una de las rutas al alza hacia Santiago. 9. Ocebreiro, Lugo. Esta pequeña aldea es la puerta de entrada a Galicia por el Camino Francés a Santiago desde hace siglos y dala. Bienvenida a la comunidad cada año a miles de peregrinos. De Ocebreiro impacta, sobre todo, su conjunto de payosas, viviendas tradicionales prerromanas de piedra y techo de paja que, hasta hace no tantos años, estaban habitadas. Una de ellas está hoy reconvertida en un museo etnográfico que permite conocer y empaparse de las costumbres de la zona. El encantó de esta aldea lo completa su iglesia prerrománica, la más antigua conservada en su integridad de toda la ruta jacobea, que conserva las tumbas de los protagonistas del milagro del Santo Grial. Y llegamos al top 10. Tui, Pontevedra. Su conjunto histórico-artístico es el segundo en importancia de Galicia y ejemplo de urbe medieval envidiable, estado de conservación, en especial su catedral. Sus calles empedradas van ascendiendo desde un hermoso paseo a orillas del río Miño hasta la catedral, situada en lo alto de la colina, y configuran una silueta singular reconocible desde Portugal. El país vecino está a tan solo un río de distancia y el viejo puente internacional que une Tui con Valencia se mete en este paisaje singular. Este pueblo del sur de Pontevedra hay que recorrerlo con calma, pararse a charlar con los peregrinos del Camino Portugués, que tienen en este pueblo su punto de entrada a Galicia, y descubrir sus casas señoriales, iglesias, blasones y el sinfín de pequeños detalles que esconde. Se nos quedan por fuera de este top 10 de los pueblitos más hermosos de Galicia para visitar verdaderas joyas, como Ponte Maceira, Redes, Betanzos y Mugardos, todos estos en La Coruña, o como Santo Estebo de Rivas de Sile en Aurense. Bueno amigos, aquí me despido hasta la próxima, espero que haya sido de su interés y los inspire a visitar Galicia. Les invito a que se suscriban al canal y activen las notificaciones para que estén atentos al subir nuevos vídeos. Hasta pronto y que tengan un feliz día.